Vino tinto de autor, cepas viejas, vino de calidad española, con denominación de origen protegida, Utiel, Requena, este vino, demuestra el potencial de calidad de la uva bobal, uva autótona de esta región, creado a partir de uvas de viñas viejas de baja producción, madurado ocho meses en parricas de roble americano y francesa y hier, hasta obtener un intenso color rojo picota, reforzado con aroma a frutillas rojas. Es un vino que al conservarse, evolucionará, notablemente en los próximos años. Vines, la singularidad, y la tipicidad.